Hola mi gente linda, bella, hermosa y preciosa, bienvenidas a un nuevo video. Los que me conocen o han visto mis videos anteriores saben que llegué a Chile y al mes mi hermana emigraba a Europa. Y de inmediato quisimos ponernos en acción y compartir lo más que pudiéramos. Cuando hay un periodo de distanciamiento de familiares viviendo en países diferentes, realmente sientes que debes, pero con urgencia recuperar ese tiempo perdido. Que en realidad no es un tiempo perdido, el tiempo sigue intacto y los que avanzamos somos nosotros. Y había que ponerse en acción. Fuimos al parque, a misa, compartimos almuerzos, cenas. Yo sabía que mi sobrino iba a estar conmigo, quería apapacharlos y hacer cosas diferentes con ellos. Y mi hija le iba a pertenecer a mis hermanas porque ellas querían compartir con ellas. Si hicimos despedidas, hicimos intercambio del Día de los Enamorados. ¡Eeeeh! ¡Las ganadoras! ¡Pues no se baila así! 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 ¡Buena esta Sophie! ¡Baila! Bueno, luego de todo eso hicimos una despedida y en efecto mi sobrina cumplía. Próximamente ocho años y también le festejamos. Queríamos que se llevara el más bonito y profundo recuerdo. Luego, ya los días más próximos a irse mi hermana, vinieron unas primas muy allegadas a nosotros que viven acá mismo en Santiago y vinieron a despedirse de ella. Mi otra hermana, junto a su esposa y sus hijos, le hicieron una pijamada, que también estuvo incluida mi hija, en su casa. Y fue de lo más lindo. Y bueno, aquí les muestro el gran día donde ya las maletas estaban listas y esperando el Uber en el departamento. Yo nunca había visto una van en persona. ¿No? Y siempre quise una. ¿Sí? ¡Ah, qué bueno! Mis sobrinos tomándose las fotos, recuerdos de ese sitio, ese lugar donde vivieron por tanto tiempo. Y bueno, llevárselos de recuerdo. Y ahí ya habíamos llegado al aeropuerto. Ya teníamos un nudo en la garganta. Ya en realidad era un hecho de que ya se iban. Pero con los mejores deseos para ellos, de que todo sea por su futuro. Y el momento de tomarse fotos de ya la despedida, ya las últimas fotos. Hasta que llegue el momento de que nos volvamos a encontrar. Los primos compartiendo. Ay, ese saborcito de la despedida. Y del amor, compartir el amor de que se quieren, que se tienen, que siempre se van a tener. No importa la distancia, ni a cuántos kilómetros estén viviendo. Nosotros nos acostumbramos a compartir con primos. Y bueno, esta generación de nuestros hijos les ha tocado compartir con sus primos. Tres un tiempo juntos, otros en otro país, después se mudan de país, como es el caso. Pero lo que hay es que sobrellevarlos, educarlos, fomentarles que la familia es lo más importante. Y es lo que siempre va a contar. Hay las tres hermanas juntas, mi hermana con otra bebé en camino. Y las fotos del grupo familiar. El grupo completo, mis dos hermanas, mi mamá, yo, un tío que está ahorita con nosotros, mis sobrinos, mi hija. Todos, aunque un bastante nostálgicos, tristes, pero a la vez emocionados, alegres, felices, contentos. Porque ellos van a ver ese paso. Que es esa evolución, mudarse a Europa, aprender otros nuevos idiomas. Aprender otra cultura. Aprender otra cultura. Vamos, vamos, vamos. Chao. Mili, chao, 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 chao. Quieres que hagan el arrazo corto. Chao, papá. ¿Dónde está la vida? Ya, mi amor. Ya, mi amor. Chao. Dale, Karol. Chao. Yo sé. Ahí los abresos son los olvidadores. Toma, papá, toma, toma. Mira, son sus primos. Ahí está tu primo favorito. Dale un abrazo. Dile chao. Un abrazo. Chita, tu hermosa. Vamos para aumentar, así que está llegando más gente. Quieres que agarre un beso, mi amor. Yo te venía. Yo te venía. Yo te venía, por favor. Amén. Que yo lo quiero. Ay, no, que te cuida. Dale, mi amor. Dale, que nos vemos en enero. Papá, agarre un bolso. Por favor de Dios. Agarre un bolso. 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 Agarre, agarre un bolso. Agarre un bolso. Agarre un bolso. Agarre un bolso. Yo me voy a encargar de que ustedes no se vuelvan a abrazar. Agarre. Chau, 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 chau. Chau, los amamos, los amamos. Chau, 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 chau. Amén. No quiero, chau. Mentira, mamá. Aquí a mi hermana, bueno, con teniendo el llanto, la foto con sus hijos y en la llamada con su esposo que ya próximos a reencontrarse. Cuando lleguemos necesitamos que nos den un masaje urgente. Urgente masaje, ¿verdad, mamá? Urgente. Mirá todo lo que está aquí. Ay. Estamos muertos. Tío, mira. Por la empresa donde tú trabajas es famosa, está en un avión. ¿Santander? Aquí están todos los avisos. Un avióncito. Un de chile. Un de chile. y mucho mejor para ellos, para su educación y todo, pero el día a día, ¿me entiendes? Un besito, la bendición a tío Gelma, aunque un poquito más, porque normalmente, vamos a ver con esto. Toma, ¿vale? Te dije que cuando llegara, voy a romperte ese teléfono, porque siempre, ¡ay, ay, ay! ¡Ah! 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 ¡Qué linda, Valencia! ¡Qué linda, Valencia! No pude grabar nada, así que ahorita va a ser un teatro. Ok. Y la foto más esperada por todos es el encuentro de las cuatro. ¡Qué lindo! Ya mi hermana con su esposo y sus dos hijos. Mi cuñado ya él se había ido antes, ya tenía varios meses en el destino, abonando ya el terreno, agilizando sus papeles, lo que era trabajo, entre otras cosas. Y bueno, ya los días poco a poco fueron pasando, los niños se fueron adoptando. Lo primero que hicieron fue salir a conocer las calles y hacer amistades, hacer nuevos amigos. En este destino, si en realidad es otro idioma, es algo totalmente nuevo para ellos. Y un choque cultural bastante fuerte, pero con la fe y la convicción de que lo van a superar, de que van a estar bien y que el día a día los irá a ir adaptando poco a poco. Comenzarán su colegio, cada uno. Y aprender, aprender y para adelante, para más nada, para atrás ni para agarrar impulso. Y bueno, decirles que acá los esperamos con los brazos abiertos. Si, han habido días alegres para ellos, pero otros tristes, donde a extrañar les pegan. Pero el saber que aquí los estábamos esperando con los brazos abiertos. Y los ojos llenitos, llenitos de amor y el corazón para ellos. Para cuando deseen visitarnos y que les deseamos todo el éxito del mundo. Que sabemos que es por un bien para su futuro. Para aprender cosas nuevas, nuevos idiomas, nueva cultura. Nos tiene contentos y felices. Y será bueno cuando nos volvamos a encontrar. Y de más está decirle que los amamos. Hasta la próxima. Y recuerda, si te gustó el video, compártelo, dale like y suscríbete. Gracias.